Mientras el Ministerio de Educación en su cuenta oficial de Twitter recordó que el inicio de clases de manera semipresencial es opcional y multimodal y será este lunes 31 de enero. Las autoridades recordaron a los alumnos el cumplimiento de medidas como por ejemplo el lavado de manos, toma de temperatura y uso de mascarilla. A los padres de familia recomendó asegurarse que el transporte escolar de sus hijos cuente con el protocolo de bioseguridad y para aquellos adultos mayores o en estado de salud vulnerable pidió evitar acudir a los centros educativos. También aclaró que portar la cartilla de vacunación no es un requisito para las clases semipresenciales. Además anunció que a partir de esa semana iniciará la entrega de uniformes y zapatos a los estudiantes del sector público a nivel nacional. Gracias.